¿Cuántos equipos le juegan así a Alianza Lima? ¿De qué crees que se deba a eso? ¿Cómo trabajar entonces durante la semana para poder jugar? Supongo que lo mejor sería que mañana en la asamblea se pongan a ordenar cómo quieren manejar el torneo. O sea, porque en definitiva lo que ocurre en el fútbol peruano es rarísimo, muy raro. ¿A usted parece que fue un partido normal? No, no, te pregunto. Pero, o sea, por eso yo le pregunto. Por eso te pregunto a vos. O sea, no se puede jugar si los partidos no son normales. Si no están bien conducidos, dirigidos, no se puede. O sea, la jugada no es gol. La mano del arquero ni siquiera fue amarilla ni trajo de vuelta la jugada atrás porque no fue gol. Entonces lo que se debe hacer, bueno, yo creo, tiene que retrotraer la jugada a la situación donde tiene que pulsar o amonestar al portero, lo que él quiera, según su criterio. Pero tiene que hacer algo, no hizo nada. La jugada que casi fractura una concha, que es expulsión directa, no hizo nada. Ni siquiera cobró falta. O sea, como lo hubiera el chico tirado ahí en el piso, después vino y volvió y revisó. La jugada previa al segundo gol le hacen así, mira, piste, ha cruzado y cobran falta. Y sale la jugada para el otro lado, 2-1. ¿No le parece entonces, hay más allá de, digamos, un mal arbitraje, una intención detrás? Ah, por supuesto. No, si lo estoy diciendo con todas las letras. Hay una intención contra la San Martín desde todos los lugares. Y que viene también ese traje porque incluso pidieron jugadores luego de la Sub-23 y fueron... No, pero pedimos jugadores de la Sub-23 que a nosotros no, 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 digo, no pedimos. Pedimos que nos regresen los jugadores y que miren, le digo, en mi posición, este, creo que un jugador cuando necesita selección no debe volver a ningún equipo, a ninguno. Ni a nosotros, ni al otro, ni al otro, pero si vuelven a algunos, deberían volver a todos. La Comisión de Justicia, un caso que, que este, resolvió en cinco días en la Liga 2, a nosotros nos lleva un mes y medio, que está totalmente probado, que el médico de Unión Comercio no estuvo, no lo resuelve. La protesta que hicimos sobre pirata, no la resuelve. Entonces, la Comisión de Justicia no lo resuelve. Los arbitrares mal, no nos devuelven los jugadores. ¿A usted piensa que está todo bien? ¿Qué hacer con esto, no? ¿Qué acciones legales, digamos, van a tomar de parte del club? Pero es que la federación está sin rumbo. Imagínense, ¿a quién le hacemos? Si todas estas cosas las... Si nosotros hicimos los reclamos, presentamos los videos, esto, lo otro, no está el médico y todo, y no resuelve... Claro, es que le falta, ¿no? No, no, le falta que no los tengan presionados. Equipos que no pagan, los tiene presionados en la agremiación. No tiene presionado la Comisión de Licencia. No tiene presionado la Comisión de Justicia. Tiene presionado los árbitros. Paren, poco. Nada más. Listo, profe. Gracias. Gracias.